En conferencia de prensa, encabezada por Mario Cruz Trejo, regidor del municipio de Mixquiaguala de Juárez y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, se informó sobre la realización de la primera edición de la Jornada Nacional Mixquiaguala Hidalgo, un cuarto de milla, evento que consiste en la realización de arrancones de motocicleta, exhibición de tuning karts y picas de carros. Se destacó la visita en esta jornada deportiva del campeón nacional un cuarto de milla y del locutor profesional Maitoro. Entonces hoy estamos velando, estamos construyendo precisamente el reglamento de seguridad pública y tránsito municipal y al darnos cuenta de esta necesidad que hoy tenemos que plasmarla y hacer conciencia sobre todo en todos los miscavalenses porque tenemos por ahí números que nos avalan que ha habido muchos accidentes pero sobre todo muchos decesos porque no cuentan con la protección con el gas. Hoy derivado de este plan de trabajo que estamos realizando, quiero comentarles que el evento es hecho precisamente con esa finalidad de poder generar conciencia en quienes utilizan las motocicletas precisamente para moverse aquí en el municipio. Hoy queremos que vengan profesionales, que vean el uso completo, tenemos aquí cascos que están exhibiendo pero que sobre todo tengan esa conciencia nuestros compañeros, nuestros paisanos, paisanas miscavalenses para seguir evitando accidentes pero sobre todo que haya hecho. La pista para desarrollarse dicha actividad el próximo domingo 17 de septiembre en punto de las 9 de la mañana estará ubicada a la altura de la tienda departamental Bodega Ahorrera y llegará hasta el monumento a Emiliano Zapata dividida en tres secciones que contarán con diferentes actividades para toda la familia. La primera sección es precisamente los arrancones, que es la jornada nacional de fotos de milla, donde vienen varios corredores de diferentes estados de la república, varios campeones. La segunda sección es precisamente de tuning, y aquí se encuentra el amigo Sergio, que van a venir varios vehículos, que van a venir a exhibirlos precisamente, y ahí vamos a contar con varios carros que están modificados, ya venían en dieta que trae por ahí la suspensión, algunos otros carros que vienen con sonido, y toda la gama que tiene que ver con el tema del tuneado, esa es la segunda sección. La tercera sección que estamos programando para ese día de la carrera es, va a haber un curso de motos, y precisamente como viene avalado por la Federación Mexicana de Motociclistas, ellos van a dar ese curso a las personas de aquí de Miskiawala que se acerquen, con la finalidad de que podamos también, vamos a donar algunos cascos precisamente para hacer conciencia, y en ese módulo habrá un espacio para que se hagan los cursos de manejo con pilotos profesionales para que les enseñen, no es lo mismo que escuchen a Mario, Juan Pedro, que les digan utilice el casco, que aquí un corredor nacional, un campeón, les enseñe las medidas de seguridad, y esa es la importancia. Básicamente yo quisiera comentarles que el tema de esta, de esta carrera es hacer conciencia, hacer conciencia de la utilización, utilización del casco. Y la cuarta sección precisamente va a ser el tema de picas de carros, también va a haber picas de carros, cuarto de milla, esa es la otra sección, estamos pensando que sea antes de las finales de las, de las motos, porque generalmente si no, si no estoy mal, si no me corriges amigo, hay que enfriar los motores, para los que estén en la, en la final, ya puedan estar sus motos al 100. Dentro de esta jornada nacional de carreras de motos, un cuarto de milla, se contará con la presencia de personal especializado, para brindar toda la información necesaria sobre el manejo responsable y seguro de la motocicleta, asimismo, fortaleciendo la inclusión y equidad de género, destacadas mujeres del ámbito deportivo, de motociclismo, también darán muestra de sus habilidades y destrezas. En ese índel vienen unas chicas que están causando sensación, ya están amarradas unas carreras precisamente de autos, cuarto de milla, y en fin, vamos a contar con todas las medidas de seguridad para que se encuentre Arturo, que va a estar al cargo con ambulancias Max, de todo el evento, va a estar envallado, va a estar con todas las medidas necesarias que nos piden, y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todos los paisanos, a todos los vecinos de aquí de la región, que pueden venir, que es un evento familiar, que va a estar muy custodiado, que va a estar muy resguardado, y la idea es precisamente que vengan en familia a divertirse. En Miskiawala los vamos a recibir con los brazos abiertos, pero que sobre todo queremos disfrutar del día en familia, y que estamos aquí y vamos a estar para hacerles. Nosotros somos corredores de Antitanaquia, somos originales de Antitanaquia, parte de mi equipo es el señor Cirilo Otrejo, conocido en el rubro del cuarto de milla como Rey León, él se encarga de, pues me enseñó a mí, igual se encarga de tener 100% mecánicamente la moto, nosotros corremos en categoría libre y mil. Bueno, acabamos de traer el primer lugar en Tecamachaco, en un nacional, él se trajo el tercer lugar en categoría mil, los dos somos corredores, muchas gracias por la invitación, esperemos que, bueno, hemos invitado a muchos corredores de diferentes lugares de la república, varios ya han confirmado para este evento que ustedes están organizando. La seguridad en este evento estará garantizada en coordinación con el personal de ambulancias max para evitar algún incidente, exhortando a la ciudadanía no llevar bancos, sillas o cualquier otro objeto que obstruya el libre tránsito de las motos durante los arrancones. Efectivamente, nosotros estamos organizando el evento, ya nos confirmaron corredores tanto como de Chihuahua, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y por supuesto también el Salvador Hidalgo. El evento está 100% confirmado para el 17 y pues va a haber de todo, los corredores como de motos y carros, pero principalmente le estamos dando la oportunidad a las motos de un evento que muchísimos años nunca se ha realizado aquí en el estado de Hidalgo. Tenemos la tarea de hacer la exhibición de AUGOS, vamos a traer diferentes clubes a nivel también nacional como regional, clubes independientes, también están cordialmente invitados y los esperamos este 17 de septiembre aquí en Miskaguala y esperamos contar con toda la presencia de todos ustedes, se les hace la cordial invitación, es un evento 100% familiar y esperamos contar con la presencia de muchos compañeros que nos gusta este ambiente. Muchísimas gracias. Imágenes e información de Oscar Reséndiz. Para mezquitar al día.